Que bonito huerto tienes flor de Dalia Era mi amor el que lo andaba regando Un besito y un abrazo cada en cuando Ando rendido por tu ingrato corazón De tu jardín me darás una rosita Y que se lleve a blanca tu rama bonita Me dijo la vida a mi estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón Música Que bonito huerto tienes flor de Dalia Era mi amor el que lo andaba regando Un besito y un abrazo cada en cuando Ando rendido por tu ingrato corazón En tu jardín me darás una rosita Y que se lleve a blanca tu rama bonita Me dijo la vida a mi estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón Música 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 Música